y no podemos estar más contentos, más felices. Primero de recibir a nuestros finalistas. ¡Bravo! El programa La Pantalla del Canal Caracol Nunca Antes Visto. Y de eso vamos a estar hablando en un ratico porque hoy llega la descarga. ¡Bravo! Gracias, Catalina. Vemos que hoy es un día... Exacto. Les tenemos una muy buena noticia y es que para el tercer y segundo lugar de la O-Signor también hay un reconocimiento. Y vamos a empezar entonces con el tercer lugar. Ese puesto es para... ¡Glorita! Millones de personas. A todo ese amor que pusiste en el escenario. Sabemos, Glorita, que aquí para la vida más bendiciones. Está con Ivancito que hoy nuevamente regresa día a día. Con la dicha de tenerlas a ustedes aquí. Pero bueno, queremos saber cómo vivieron ustedes esa experiencia.